Hoy vean cómo terminó un presunto delincuente que cayó en manos de un heroico ciudadano, pero noten, la policía apenas se inmuta para detenerlo y el delincuente ni siquiera ha sido esposado. Una gigantesca antorcha iluminó el cielo de Villanueva cuando una fábrica fue envuelta por las llamas. Alguien intenta hacer desaparecer este supermercado en Estados Unidos o ha caído sobre él una maldición. Lo cierto es que en cuatro meses dos incendios han destrozado su estructura. Una avalancha humana aplastó a decenas de personas cuando una tribuna se vino abajo en China. Y este joven estadounidense asegura haber sido detenido para una revisión de rutina por un tanque militar y varios efectivos de guerra. Servirle a Dios es mi principal objetivo. Que de Dios no me aparto. Pareciera haber subido al tren del éxito pues había llegado a Estados Unidos y tenía un empleo. Hasta que un día el mundo que conocía se paralizó. Una exclusiva con el sobreviviente de una tragedia. ¿Es posible que un animal aprenda a hablar? ¿Cómo hicieron que esta perrita sostuviera una clara conversación con su amo? Les contaremos. Les tenemos esto y más cuando llevemos las emociones al límite. Hola, bienvenidos a nuestra cita. Gracias por esa fidelidad y esa sintonía que tienen desde Guatemala y fuera de nuestras fronteras. A quienes no han nacido en estas tierras pero que ya les quieren. Gracias también por hacernos su programa favorito con información de todo tipo. Así que hay mucho por revisar en esta nueva cita. 6.30 o 11.30 del día para que ustedes elijan el mejor momento y claro en las redes sociales más que activos. Comenzamos. Inicialmente les hablo de un presunto ladrón que fue embestido en su momento por un civil. Pero todo ocurrió ante la mirada atónita tanto de otros civiles que habían presenciado el hecho como de la policía que ni se inmutó. Aquí se puede ver al sospechoso derribado en el suelo pero noten que quien lo tiene maniatado es el civil que lo atrapó cuando asaltaba a compradores en un mercado de Antigua, Guatemala. Dos agentes de la división de asistencia al turista de la Policía Nacional Civil presenciaban los hechos e increíblemente lucen relajados mientras hacen unos apuntes en sus libretas cuando el presunto atracador aún no ha sido esposado como pueden ver. Además es sostenido en el suelo aún por el buen ciudadano que lo había atrapado. Pero la ineficiencia de los uniformados no queda allí, pues al notar que uno de los periodistas de un medio de Zacatepec que grababa la escena, uno de los agentes se le va encima al comunicador intentando evitar esta evidencia. que suelta, uno de los agentes se le va encima a la escena, uno de los agentes se le va encima a la escena, se le va encima a la escena, mi familia usted no me tiene que… Ahorita lo voy a ir a traer en la estación. Creo que proceda primero a detener ahí, no agarrar contra mí. Yo no estoy haciendo nada. La grabación fue compartida inmediatamente en las redes sociales en donde crecen los reclamos contra estos agentes que actuaron con total indiferencia ante una mujer que estaba haciendo la denuncia y el buen ciudadano que atrapó al pillo. Y un incendio de grandes proporciones activó las líneas de emergencia de los bomberos en Guatemala. Los apagafuegos no sabían a qué se enfrentaría. Una fábrica de productos plásticos en la zona 1 de Villanueva se había convertido en una gigantesca antorcha que consumió todo, por lo menos, durante dos horas. Cinco unidades contra incendios fueron necesarias para controlar el incendio que amenazaba con extenderse hacia viviendas cercanas y un centro educativo. El propietario del negocio estima que las pérdidas podrían alcanzar los 250.000 quetzales. El origen del fuego está siendo investigado. Y una maldición parece haber caído sobre un centro comercial en Estados Unidos que por segunda vez en este mismo año terminó envuelto en llamas. El incendio se produjo en la C-Town Supermarket en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando terminaba la jornada laboral, la cual fue sacudida por las enormes columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. Poco después aparecieron las llamas. Pese al trabajo de los bomberos, la emergencia se extendió provocando, además, gran desembotellamiento de tránsito en las cercanías. El primer incendio de este mismo supermercado se produjo en enero pasado, cuando se dictaminó un accidente, pero esta vez no hay una hipótesis concreta. Y una celebración terminó convertida en tragedia, cuando una tribuna sostenía a decenas de personas en una celebración, como les decía, pero esta tribuna no resistió más y se vino abajo con ellos encima. Y es que, como ven, un pequeño espacio estaba abarrotado. Este es el momento preciso en el que los espectadores de la celebración de la floración de azaleas en China saltaban sobre una estructura metálica que termina por ceder. Una avalancha humana terminó aplastando a quienes estaban en la parte baja. Dos personas murieron en el acto, según informaron las autoridades de la ciudad de Wenzhou, en China. Al menos 10 personas perdieron la vida durante un atentado en Somalia. Las personas fallecieron durante ese ataque, pero siete de los presuntos atacantes fueron abatidos por la policía. Fuentes oficiales señalaron que los atacantes yihadistas tomaron por asalto oficinas gubernamentales después de que un agresor suicida detonó su vehículo a la entrada de las instalaciones, lo que allanó el camino para los hombres armados. Luego ellos ingresaron al complejo que también alberga viviendas, además de las oficinas ministeriales. Tras el estallido, el cruce de balas, además, dejó a varias personas afectadas. Los heridos eran trasladados en todo tipo de vehículos a hospitales cercanos. Hace menos de dos semanas, militantes yihadistas también mataron a 148 personas en la Universidad de Gariza, al noreste de Kenia. Nadie hubiese imaginado hace algún tiempo que una cirugía pudiese librar de todas las afecciones que tienen que ver con el Parkinson a quienes han estado padeciendo la enfermedad. Pero todo parece indicar que los adelantos de la medicina también nos están dando nuevas esperanzas. El segmento de salud es presentado por Olmeca Light, doblemente refinado, con té verde. Olmeca Light te da salud. Salud. La estimulación cerebral profunda es una esperanza para el Parkinson. Jorge Guridi, director del Departamento de Neurocirugía de la Clínica de la Universidad de Navarra, propone una intervención quirúrgica denominada estimulación cerebral profunda. El especialista indica que el tratamiento quirúrgico deja sin temblor y sin el resto de trastornos. Pionero de esta técnica en España, el doctor Guridi la ha aplicado ya en 500 enfermos de Parkinson, una cifra que lo convierte en uno de los neurocirujanos con más experiencia en España. La cirugía dura aproximadamente seis horas y el paciente permanece despierto durante la misma. Hasta el momento, José, quien a sus 68 años se sometió a la operación, ahora está feliz, pues según él mismo, ahora puede hacer cosas que antes, por su condición, no lo hacía como trabajos de jardinería. Los adelantos médicos son una gran esperanza, no solo para las personas que padecen alguna enfermedad que afecta sus nervios y sus movimientos musculares, para lo cual esperamos que estos adelantos puedan llegar pronto a nuestro país. Y también una técnica que implanta células nerviosas vivas en el cerebro humano, está generando nuevas esperanzas, ya que de esa manera podrían controlar cada movimiento, cosa que han intentado hacer con medicamentos, pero como ven, únicamente tranquilizan hasta cierto punto al paciente. Hay más. Y ahora quiero contarles acerca de los pasajeros de un vuelo local en Japón, que sintieron que el mundo se les venía encima a través de la muerte que estaban por alcanzar cuando tuvieron una emergencia alertada por el propio piloto de la nave. Y es que todo ocurrió cuando la nave derrapó en la pista mientras aterrizaban. El Airbus A320 de la compañía surcoreana Aseana Airlines fue el que tuvo el incidente. Se sabe que se fue de largo en la pista del aeropuerto con 74 pasajeros y 7 tripulantes a bordo. Los pasajeros fueron invadidos por una escena de terror cuando el aparato se salió de la pista al llegar a su destino, pero gracias a una maniobra del piloto pudo detenerse. Todos abandonaron de inmediato la nave, sin embargo, los bomberos informaron que al menos 20 personas, 20 de los pasajeros resultaron heridas. El aeropuerto fue cerrado por precaución. No obstante, esta misma compañía tiene un mal antecedente, pues en julio de 2013 un Boeing 777 se accidentó al arribar al aeropuerto de San Francisco y allí murieron tres personas. Y un avión que recién había despegado de Seattle en Estados Unidos debió regresar y todo porque el piloto escuchó sonidos extraños desde el fuselaje. Imaginaban lo peor. El aparato, un AS-448 de Alaska Airlines, recién había dejado el aeropuerto con destino a Los Ángeles, pero dio vuelta en el aire cuando el piloto notó algo extraño, ruidos y golpes que provenían de la bodega. Al aterrizar descubrieron que un empleado del aeropuerto se había quedado dormido en la nave y quedó atrapado en el área de carga del avión. Tras aterrizar, un gestor de rampa salió del almacén de carga, que es la carga frontal del avión, que estaba presurizado. Así que el hombre salió caminando por cuenta propia, pero de inmediato recibió atención médica por precaución debido a lo que pudo sufrir estando en ese lugar. La frase de que del plato a la boca se cae la sopa nunca fue más cierta como para este atleta, que empezaba a celebrar su victoria durante una carrera sin notar que atrás de él, a muy poca distancia, iba el verdadero primer lugar. El atleta Tanguy Pepiot estaba corriendo en este momento cuando creía haber ganado la carrera y los últimos 100 metros se dedicó a avivar a los espectadores celebrando su inminente triunfo. Sin embargo, otro competidor se le acercaba por detrás a toda velocidad e iba recortando distancia dispuesto a ganar. Cuando lo notó, ya era demasiado tarde. El triunfo le había sido arrebatado. Tanguy dejó ir la victoria por creer que contaba con ella, como pueden ver, en este preciso momento. En Estados Unidos hay una verdadera polémica. Podrían ser detenidos cuando transitan en la calle por hombres dentro de un tanque. Les contaremos en un instante. Y también hablaremos con un sobreviviente de la tragedia. Este chico tuvo un accidente en Estados Unidos y cuando parecía que la vida se había acabado y no podría adaptarse al mundo, comenzó a hacerlo de una manera insólita. Les tenemos una exclusiva. Y al finalizar, un perro hablador. Así como lo escuchan, todos dicen que este perro tiene la capacidad de mover los labios y hablar como lo hacemos nosotros. Les contaremos.